Ahora le damos a conocer una iniciativa aprobada por el Pleno de Legislativo en Sonora busca proteger la salud mental de los menores de edad durante y después de concluir el proceso de divorcio. Marta Gramón nos explica qué contempla esa reforma al Código de Familia. Padres que se divorcien tendrán la obligación de llevar a sus hijos o hijas menores de edad a valoración psicológica y en su caso psiquiátrico. Así lo determina la reforma al Código de Familia aprobada por el Pleno de Legislativo. El diputado Leobardo Solís García, promovente de esta iniciativa presentada el pasado 22 de febrero, en la parte expositiva indica que existen muchos factores de riesgo que se desprenden del divorcio que afecta a niños, niñas y adolescentes durante este proceso. Los jueces se encargarán de decirles a los papás el seguimiento, la evaluación psicológica o psiquiatra y en caso de ser necesario que se le dé un tratamiento para el niño o adolescente. La ley también contempla que en el divorcio por mutuo consentimiento de los cónyugos dentro de los puntos del convenio que están obligados a presentar al juzgado, se incluirán las fechas en las que se realizarán las evaluaciones psicológicas o en su caso psiquiátricas de las hijas e hijos menores de edad, así como establece las responsabilidades respecto al seguimiento al tratamiento de terapia, en caso de que esto resulte de dichas evaluaciones. Con lo anterior, se busca proteger la salud mental de los menores de edad durante y después de concluir el proceso de divorcio. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Gramón.